Siempre que alguien piensa en unas vacaciones en velero, se recuerda las fotos bonitas, el paisaje... Pero hay algo que no se suele contar mucho y es que el barco necesita mantenimiento constante. Y por ejemplo, las sentinas, que es el lugar donde se recoge toda el agua que puede llegar a almacenar el casco, tienen que estar limpias, porque si no la bomba de achique no puede sacar el agua. En este caso, en este velero, no está limpia. Hemos hecho como una especie de botella de plástico, la hemos cortado. Vamos a ir metiéndola, sacándola al agua y metiéndola aquí. Es un poco inaccesible en este barco, en los barcos nuevos es más fácil. Entonces, con el bichero, sacamos el agua. Una de decir que está mucho más limpia que ayer. Ayer salía negra. Bueno, y esto lo vamos a tener que repetir casi 100 veces. Y todos los veleros, según la regulación MAPOL, están obligados a no poder verter este tipo de agua al mar. Nosotros la estamos guardando en un bidón bastante grande que luego llevaremos a un sitio de reciclaje. Bueno, para saber si el agua es... Si viene de agua salada o agua dulce, hay que probarla. Y bueno, no es algo muy apetecible porque está lleno de aceite, pero hay que hacerlo en todos los barcos. Sabe muchísimo a aceite. Y es agua dulce, también, además. De lluvia, de recolazo por la lluvia, no sabe. La verdad que el sabor que se te queda después de probar esto. Es malo, ¿eh? ¿Lo quieres probar tú? No.